¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos, como siempre, y una vez más, a un nuevo video del canal de Juanchibox. Bienvenidos nuevamente a un video en el cual vamos a estar viendo una de las novedades más actuales de Facebook Gaming, de Level Up, del programa de Streaming de Facebook para los creadores. Y también, aparte, quiero pedirles disculpas por la inactividad del canal en las últimas semanas, sobre todo, la última semana. Porque, bueno, está un poquito enfermo, así, pero bueno, ya estamos recuperados, estamos ya bien. Y, bueno, tengo muchas ganas de terminar el año haciendo bastante contenido que pueda servir, que pueda ayudar, como siempre, y también contenido bastante especial. No voy a parar de hacer videos en la época de fiestas, voy a tratar de hacer contenido súper chévere por ahí. Y también recuerden que tienen mi canal de juegos y mi página de Facebook de Streaming, que ahorita la vamos a ver, de hecho, pero bueno, mi canal de videojuegos la tienen en la descripción, donde subo videos, y también de vez en cuando hago streaming. Sin nada más que decir, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Y, bueno, chicos, la novedad principal de este video es el nuevo panel para hacer streamings en Facebook Gaming. Aquellos que están dentro del programa Level Up recordarán la interfaz, o bueno, con la que Facebook inició. Pero ahora han metido un nuevo prospecto, un nuevo proyecto que está en beta, obviamente, y que, bueno, ya están testeándolo. Me ha parecido bastante bien a nivel de diseño, pero bueno, vamos a verlo, cómo entrar y todas estas situaciones. Vamos a irnos al panel de streaming de Facebook, facebook.com, gaming, streamer, ya lo saben. Hay mucha gente que todavía me pregunta cómo entrar a este panel. Bueno, pues es así. Aquí tenemos lo que viene siendo el panel. Poco a poco se están metiendo más cositas en lo que viene siendo Facebook Gaming. Yo siempre utilizo este modo, me gusta más, es mucho más agradable para mí. Pero bueno, para el video lo vamos a dejar tal cual así, ¿ok? Bueno, quiero agradecer también aprovechando esto a la gente que me está apoyando por allá por Facebook Gaming. A toda la gente que me está, bueno, que está en el top de estrellas, muchísimas gracias. A la gente que está compartiendo por allá, muchas, muchas gracias. Y bueno, estamos aquí, vimos el tema de comandos y todo esto. Y ahora, bueno, lo que tenemos como particular situación es a la hora de irnos aquí y dar a transmitir. Nos va a, bueno, mostrar una nueva opción aquí abajo que, por cierto, está Superbug. Como ven, no, déjame ver si lo puedo poner aquí para que lo puedan ver. Como ven, aquí está Superbug, pero me dice probar Liber Producer o Liber Producer. Bueno, yo le voy a dar ahí y inmediatamente me va a llevar al nuevo diseño para emitir en Facebook. Chicos, hay muchas personas que no les aparece esto, así que este enlace se los voy a dejar en la parte de la descripción directamente para que entren al nuevo beta, por decirlo así de alguna manera, de emitir en directo de Facebook Gaming. ¿Qué tiene de diferente? Primero, obviamente la interfaz. La interfaz, aquí veremos el registro de eventos, aquí veremos un preview de lo que vayamos a emitir, obviamente, en nuestro streaming. Tendremos la opción de volver a la versión clásica en caso de que no nos guste o alguna cosa así. También programar un video en directo, transmitir en directo el tema de dónde lo vamos a compartir, seleccionar nuestra página, un título, un comentario y en el apartado de Gaming vamos a poder poner, obviamente, el juego que vayamos a emitir como contenido de este streaming. Ok, bueno, por ejemplo, Fortnite, ok, listo, un título, aquí, listo y ya daremos a emitir y nosotros al irnos a transmitir en directo hasta la última parte, aquí en Source Details o detalles de fuente, vamos a ver cómo vamos a poder elegir si queremos la clave, bueno, permanente y esto, lo típico que había antes y en configuración, inserción, streaming de más de 8 horas, desactivar comentarios en directo y las claves de retransmisión, obviamente, que estarán saliendo aquí, que no la estarán viendo completa por un tema de seguridad, pero bueno, básicamente es lo que ha cambiado en esta sección. Yo pienso que este va a ser el que va a estar, bueno, puesto ya luego como oficial, así que yo les recomendaría irse ya adaptando a este. Lo único malo aquí es que la descripción no se guarda, y bueno, yo comúnmente lo que hago es en la descripción del directo aquí guardar mis enlaces al canal de YouTube, Discord y esas cosas. Lo único malo es que aquí cada transmisión no te va a guardar eso como el anterior, pero bueno, yo te recomiendo que lo tengas preparado en un bloc de notas, vienes, copias, pegas, lo metes acá y ya tendremos opción de entrar aquí. Hay muchas cosas que Facebook ha estado haciendo en los últimos días, apoyo a creadores al doble, con estrellas. Quiero también decirles e informarles que el tema de farmear estrellas gratuitas está todavía disponible. Yo pensaba que al quitar los niveles plata, bronce y oro, este tema de farmear estrellas gratis solamente viendo contenido de una streaming lo habían quitado. Bueno, y esto no es así. Ese tema sigue, es muy random ahora, no sé cómo funcionará, no hay información exacta, pero que quiero que sepan que eso todavía sigue. Así que para que incentiven ustedes a la gente, pues por ahí lo tenemos. El tema de monetización, ya haciendo un resumen vario, monetización en streaming, monetización por anuncios y todo eso sigue estando igual, chicos. Voy a mostrarles de hecho cómo lo tengo yo. Información general, tengo el tema de la colaboración de marca, tengo el tema de las estrellas, que es el level up, pero sin embargo los anuncios para stream y las suscripciones de fans, bueno, necesito disponibilidad o tengo que cumplir esto. 10.000 seguidores lo tengo, 30.000 reproducciones, que creo que es lo más difícil y bueno, simplemente eso, ¿no? Suscripción de fans, lo que tengo entendido hoy por hoy es que necesitas una invitación de alguien o bueno, de un creador o de un partner o de un manager de Facebook para poder entrar aquí, chicos. Es simplemente con eso, está buggeado el tema de la disponibilidad, porque a mí, por ejemplo, me sale una página no disponible, nada más, no me dice qué porcentaje llevo de reproducciones ni nada, lo veo como un fallo súper grande a eso. Y bueno, también comentarles que tengo algunos compas que han ya reunido las 100.000 estrellas y que me van a pasar el dato si el tema del depósito bancario está funcionando de una manera buena. Así que chicos, eso en cuanto a Facebook Gaming, el tema de lo que viene siendo los stickers y todo esto sigue estando igual. Aquí está el antiguo panel, que también era bastante bonito, pero que sigue siendo una ventana emergente. Aquí están con los stickers navideños, con todas las cositas que trae Facebook Gaming por Navidad. Ya empezamos la temporada de Navidad en los canales, chicos, así que muchísimas gracias a todos los que están apoyando mi contenido, apoyando estos videos, decirles que van a ver muchos streaming sobre todo para, no sé, solucionar algunas dudas, algunas cositas por aquí y también, nada, seguirles agradeciendo por todo el apoyo como siempre. Ustedes saben que cualquier cosa me pueden contactar a mi Instagram, que es como el canal Juanchi Box, o a mi Twitter, que también es como el canal Juanchi Box. Bueno, tienen todos los enlaces de interés en la parte de la descripción, por si quieren pasarse por ahí. Y esto en cuanto les puedo informar a Facebook Gaming, nuevo panel para streamear. Bueno, la situación de la monetización y esto sigue igual. Chicos, conmigo será hasta una próxima ocasión. Cuídense, un abrazo de gol. Yo soy Juanchi Box. Chao. 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 Chao.